Mi nombre es Sebastián Crudelli, soy médico veterinario y trabajo en Biogenesis Vagón en el departamento técnico en la zona norte del país. Vamos a hablar de garrapata, la garrapata común del bovino que está en Argentina, tiene la característica de ser un parásito externo que se alimenta de sangre y que además cumple todo su ciclo de vida en el mismo bovino. Esta garrapata también podría afectar otros animales, otros mamíferos domésticos y silvestres. La distribución de esta garrapata en Argentina está en todo el norte del país, tanto en la zona NEA como NOA, está en 11 provincias, lo que abarca una superficie de unas 74 millones de hectáreas con una población bovinas de unos 14 millones de cabezas. Es importante desde el punto de vista que esta parasitosis provoca muchas pérdidas económicas. Esto está traducido ya sea en las pérdidas directas, como puede ser la pérdida de unos 40 o 50 kilos por animal año con una carga considerable, como también así esas pérdidas que se dan por esa misma pérdida directa de menores índices, ya sea de preñez y menores porcentajes de estete. A su vez, la garrapata también provoca pérdidas indirectas porque son uno de los principales transmisores de la tristeza en los bovinos. Bien, como método de control o de erradicación de las garrapatas, contamos con diferentes herramientas. Dentro de ellas pueden ser los baños de inmersión, los métodos para aplicar por derrame dorsal o por un, y también los inyectables, o sea, los acaricías sistémicos. De los baños de inmersión podemos decir que existen distintas drogas, como ser los piretroides, los amitraces, y así también las combinaciones de hipermetrinas con fosforados, por ejemplo, que tienen muy buena eficacia con garrapata y sirve también para otros insectos hematófagos, ¿no es cierto? A su vez, de los baños de inmersión, podemos decir que es una muy buena herramienta para el control de garrapata, pero requiere de instalaciones adecuadas, personal y doño, y así hará una buena cubicación y reposición y refuerzo de los baños, ¿cierto? Con respecto a los acaricías sistémicos, o sea, todo lo que sea inyectables, en Argentina contamos con tanto las hipermectinas como las doramectinas. Estas funcionan muy bien y tienen la particularidad de que nos brindan muy buen poder residual para trabajar con garrapatas, ¿no es cierto? Además de esto, las doramectinas, por ejemplo, el FLOC, nos sirve también para controlar todo lo que sea miasis o lo que conocemos a campo como las bicheras. Por último, los métodos de derrame dorsal o purón, contamos con, por ejemplo, el Fluachuron, que este tipo de productos son inocuos, tanto para los animales como el operador, y nos permite trabajar en aquellos establecimientos donde no tenemos bañaderos. Esto nos da la posibilidad de tener distintas drogas para ir rotando los principios activos. Además, el caso del Fluachuron es una droga que no hay reporte de resistencia en la Argentina aún, y eso es clave para contemplar en los tratamientos estratégicos de garrapatas, ¿no es cierto? Bien, resumiendo, conociendo el ciclo biológico de la garrapata, como así también sus ondas generacionales, podemos decir que estamos en condiciones de hacer el programa estratégico para el control de garrapatas y de esta forma, rotando las drogas, tratar de preservar los principios activos, como así también evitar la resistencia de garrapatas a las drogas que tenemos disponibles en la Argentina. Bueno, eso fue un pequeño resumen sobre el tema de garrapatas y los métodos de control que tenemos en existencia. Los invito a que vean nuestros próximos videos referidos a la salud animal. ¡Gracias!